Aquí el secretario Jorge Cruz Lepe también hace muchas semanas, meses, estaba en el ojo del huracán, cuando entramos en la administración, que si se iba a poder, que si no iba a poder retirar el ambulantaje. Nos dejaron, ¿cuántos? Más o menos aquí. 5.200 en el centro histórico de la ciudad. Y había ambulantes en la plancha del Zócalo, en la 16, en el Parian, en el Congreso, toda 5 de mayo. Y hoy seguimos avanzando, a través del diálogo y también a través del ejercicio de la autoridad. A nadie le conviene nadar la anarquía, a todos nos conviene el orden, y si nos ponemos de acuerdo, le va a ir bien a Puebla. Gracias, secretario, y le damos un fuerte aplauso también al secretario de Gobernación, porque ha hecho y avanzado bien escuchando. Gracias.